¡Suscríbete al canal! ¡El señor Fernando Soler y su orquesta maravillosa! Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... ¿Qué es eso? ¿Viste? Salís de tu casa por arenales Lo de siempre, en la calle y en vos Cuando de repente de atrás de ese árbol Me aparezco yo Mezcla rara de penúltimo linchera Y de primer polizón En un viaje a Venus Medio melón en la cabeza Las rayas de la camisa pintadas en la piel Dos mediasuelas clavadas en los pies Y una banderita de taxi libre Levantada en cada mano Te reís Pero solo vos me ves Solo vos me ves Porque yo paso entre la gente Y los mariquíes me guiñan Los semáforos me dan Tres luces celestes Y las naranjas del frutero de la esquina Me tiran las áreas Vení Que así medio bailando y medio volando Me saco el melón para saludarte Te regalo una banderita Y te digo Ya sé que estoy pianta Pianta, pianta No ves que va la luna rodando por callar Que un corzo de astronautas y niños Con un vals me baila alrededor Baila, vení volar Ya sé que estoy pianta Pianta, pianta Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión Y a vos te vi tan triste Vení volar a sentir El loco berretín que tengo para vos Loco, loco, loco Cuando anochezca en tu porteña soledad Por la ribera De tu sábana me enteré Con un poema y un trombón A desvelarte el corazón Loco, loco, loco Como una acróbata de mente Salcaré Sobre el abismo Sobre el abismo de tu escote Hasta sentir Que enloquecí tu corazón Tu corazón, sí De libertad Ya vas a ver Ya vas a ver Ya vas a ver Salgamos a volar Querida mía Te invito a mi ilusión Super Sport Y vamos a correr por las cornizas Con una golondina en el motor Del manicomio y nos aplauden Viva, viva, viva Los locos Los locos que inventaron el amor Y un ángel Un soldado Y una niña Nos dan Balcecito, bailador Nos sale a saludar la gente linda Mirá La gente linda Y yo loco Pero tuyo Qué sé yo Provoco campanarios con mi risa Y al fin te miro y canto A media voz Créeme, así pianta Así pianta Trepate esta ternura del loco Que hay en mí Ponete esta peluca de alondras Y volá, volá conmigo ya Vení, volá, vení Y ya sé que estoy pianta Pianta, pianta Ábrete a los amores que vamos a intentar La mágica locura total de revivir Vení, volá, sentí Traí, laí, 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 laí Y viva, viva, viva ¡Viva los locos! ¡Todos locos! ¡Loca esa loca!